Oye, hablemos de Eric Rubin, quien estuvo con Jordi Rosado en una entrevista, pues la titulan a corazón abierto y creo que cumple con eso. Fíjate que a mí me sorprendió. Yo a Eric, bueno, primero creo que nunca he platicado con él y digo creo porque a veces ya no me acuerdo de muchas cosas. Creo que no. Pues tendría que haber estado en una novela, ¿no? Para que te lo pasaras. Ajá, o en un reality. En algo de televisión. Por ejemplo, me acuerdo cuando entrevisté a Sasha porque ganó Big Brother y me la pasaron, pero pues porque ganó un reality. Bueno, total que Eric Rubin va a la entrevista con Jordi y mira, contó muchas cosas muy interesantes. Por ejemplo, sobre su niñez y ahí entiendes a lo mejor por qué pasó lo de las adicciones. La huella del abandono. Estaban casados sus papás muy jóvenes de 18, 19 años. Tienen a Eric. Los papás ya no se están entendiendo. Y van y lo dejan literal ahí abandonado con la abuela. Así de te vas con la abuela, ahí te quedas porque la abuela pone orden. La mamá se fue a quien sabe dónde. El papá se fue a conseguir dinero. Y por un tiempo que a él se le hizo eterno, pues a aguantar estar con la abuela. Y tú sabes que las abuelas de antes, pues con todo el respeto que me merecen, pero eran muy canijas. Eran muy exigentes en la cuestión de disciplina, ¿no? Yo lo he contado. Cuando me tocó que me dejaran un tiempo con mi bisabuela, me obligaba a dormir una siesta a esa hora y era sí o sí. O sea, dormir de 3 a 4 de la tarde, quieras o no quieras, te vas a dormir. Y así eran las abuelas de antes. Fíjate que yo ya me reconcilié con mi abuela desde el más allá. Ajá, ok. Yo ya dije, ya. ¿Una médium o qué? Voy a hacer un... No. Yo mismo, a mí mismo, dije, ya abuela, ya. Ya no voy a hablar de usted. Ya se acabó, ya. Ya no le vas a tener rencor. Ya no le voy a guardar rencor. Ya, 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 ya. Está en otro lado, ya, ya. Pero era canija. Pero era canija. Exacto. Eso no quita que sean canijos. O sea, al final del día, sí. Y entonces a Eric le tocó este, este... Dice que la abuela había estado en la Segunda Guerra Mundial. Uy, pues sí, era de armas tomar. Exactamente. Habló de eso. Y luego habló de cuando entró a Timbiriche y lo que sabemos que le hicieron mucho bullying. Dice que muchos años después... ¿Te acuerdas que se habla mucho de esta anécdota cuando le tiraron en un especial de Televisa? Iba a grabar un especial y le tiraron su ropa al excusado. Se habla mucho de eso. Dice que muchos años, se lo confesó, fue Paulina Rubio. Bueno, que ella le dijo quién estuvo detrás. Ella fue. Ah, fue Paulina. Fue Paulina. ¿Cuándo andaban o antes? No, eran chamaquillos. Andes. En antes. Y luego, dice que después él se volvió el que hacía bullying. Y él fue, ahora se sabe también, el que le jorobó la vida a Edith Márquez. El que le aventaba el extinguidor por debajo de la puerta. Él era. Ahora lo confesó que él era. Fíjate tan seriecito que se veía en Timbiriche. Exacto. Fíjate tan seriecito porque se fue a la contraparte para poder sobrevivir. Se volvió él entonces el que hacía bullying. Y luego cuenta esta historia, para los que a lo mejor son muy jóvenes, esta historia de las dos canciones de E y Güera, de Alejandra Guzmán, Paulina Rubio con Mío, Mío, y se decía que se la dedicaban, ¿no? Que Erick era el tercero en discordia. Pues dice que sí. Y dice que, bueno, con Paulina tuvo una relación muy intermitente. Que era una relación donde tronaban y regresaban, tronaban y regresaban. Y así se la pasaron. Con Paulina. Con Paulina. Y que entonces una vez, en una de esas, le dijo, oye, pues ya voy a, le dijo, voy a romper con Alejandra, pues para que ya tú y yo estemos bien, ¿no? Ahora sí, ya volvamos. Y luego le dice, ah, sí, bueno, voy a ir y me voy a despedir y ya. Y luego al siguiente día van a volar a, como grupo de Timbirichi, van a volar a un concierto y le dice, bueno, ¿y luego cuánto duraste ahí con Alejandra? No, a las dos horas, hora y media ya me fui. Eres un mentiroso. Yo estaba afuera y te vi salir a las seis de la mañana. A la noche. Eres un canijo. Entonces dice que sí, pues sí existió este triángulo amoroso. Y luego ya se van mucho más avanzado y habla de las adicciones. Dice que se aventó toda la farmacia, ¿eh? Toda la canasta básica. Que se echó todas las cosas que en la farmacia existen. Que si la espina, que si el paracetamol, que si el Tylenol, pero todo mezclado. Sí. Y luego ya habla de su situación actual con Andrea Legarreta. Hubo una pregunta que me sorprendió que la respondió y que además fue muy personal. Se le preguntó si siguen durmiendo en la misma cama y dice que sí. Que él y Andrea siguen durmiendo en la misma cama. Que se siguen queriendo muchísimo. Que no están contemplando en ese momento estar con alguien más. Que llevan años en crisis amorosa. Llevan años en esta crisis de ver qué es lo que va a pasar. Son grandes amigos. Se llevan muy bien. Son grandes compañeros de vida. Pero hay una parte en esta historia en la que no están embonando. La que no están haciendo click. Y por eso es que está esta propuesta de la psicóloga de sepárense y a ver qué pasa. Dice que seguirán viajando juntos y que están tratando de que sea. Porque además como él viene de esta historia donde le hacía falta a su familia. Le hizo falta este núcleo familiar mamá, papá. Pues él no quiere que eso falle en sus hijas. Yo creo que ahora se están animando más que nada porque las hijas están creciendo. Ya están empezando a hacer sus carreras. Y yo creo que la crisis a lo mejor viene desde hace muchos años. Pero se esperaron. Entonces, ¿cómo ves? Bueno, pues que está bien. Que güera es una canción bastante agresiva. Dice Abdel de la Rosa. ¿A poco se te hace? Pues, según dicen, Alejandra estaba con su productor e iban y él le decía, a ver qué estás viviendo, ¿no? No, pues esto. Y entonces empezaban a hacer las letras. Por eso fue que le contó. Pues hay una güera que se está atravesando ahí. Ya me tiene harta. Y entonces le hacen la rola. Que en aquellos tiempos la canción que iba a cantar Paulina Rubio de puro coraje iba a ser ahí gorda. Pero nunca se concretó nada o se le hizo. O a lo mejor no la dejaron, ¿no? Pero si por ella hubiera sido, yo creo que... ¿Ey gorda? Ey gorda. Pues Alejandra nunca se me ha hecho que esté pasada de pesos, pero bueno, eso se decía. No, Alejandra, pues no era para ella. Claro que era para Alejandra. Para Paulina. No, la contestación a ey güera iba a ser ey gorda. Ah, qué bien. Pero a lo mejor no la dejaron. Dicen que, porque Erick dice que de hecho mío ya estaba, solo que coincidió. No era para Alejandra Guzmán. Exactamente. Está interesante la entrevista con Jordi porque yo no conocía realmente que Erick es mucho más inteligente de lo que creemos. Hablaba mucho también de esta cuestión de la comparación y lo que siempre decían, ah, el mantenido de Andrea, el marido de Andrea. Y él acepta que en muchos momentos cuando le llegaron a decir eso, hasta le caía mal a Andrea. O sea, cuando llegaban y le decían, es que tú, tú, este, como si se vives de lo de Andrea y le caía mal a Andrea Legarreta. O sea, llegó a tal grado que él se creía la historia que contaban los demás. Dice, he trabajado desde chiquito, siempre he tenido ahorros, siempre he tenido una buena cuenta de banco, nunca he necesitado de, o sea, no, nunca he sido el mantenido de Andrea Legarreta. Nunca ha sido, lo que ha sido es muy callado, ¿no? Tampoco la ha defendido cuando la relacionan con, como Adame, ¿no? Que dice, que dijo. Él dice que tiene una, que ha tenido una relación muy clara con Andrea, en el sentido de que cuando empezaron, ella le dijo, mira, pues yo soy esta persona, he hecho esto, esto y esto, y me han dado con. Anduve con este y con aquel, con esto y con aquello, con esto y con aquello, con esta y con aquello. ¿Quién dijo? ¿Érico y ella? Los dos. Las dos partes. O sea, los dos llegaron, como que se mostraron. ¿Sabes qué es la Benavides? Pues soy cliente frecuente, le dijo el Érico. Ahí revuelvo todo. Ahí todo revuelto. Entonces, está interesantísima la entrevista, no es tan larga como a veces son las entrevistas de Jordi, que uno ya dice, ya, por favor, que acabe esto, ¿no? Hay entrevistas hasta de tres horas. Ah, sí. Esta es de hora y media. Bueno, oigan, andamos escasones de likes este día, nomás llevamos 600. ¿Por? Pues no sé. Pues, ¿qué traen? Y queremos el dedito arriba, que suba, que suba. Gabriela Castro nos mandó 65 pesotes para su chesco, los amo, pero que no hablen mal de los abus del pasado. No, yo ya hice un pacto con mi abuela. Hasta el más allá, si me está oyendo, abuela, de ahora, no, desde hace tiempo que lo hice. No, pero es que los abuelos del pasado te daban con el cinturón, los abuelos del pasado. Pero fíjate, pero fíjate, esa vez que yo dije, abuela, quiero hablar con usted, me dije, ya no voy a recordar lo malo, nada más voy a recordar lo bueno. Pero yo en mi mente había bloqueado lo bueno. Sí, sí, sí. Para centrarme nada más en lo malo, porque también pasa, somos canijos. Entonces sí había cosas bonitas, dije, ah, mira, cuando me regaló el trencito, ah, cuando me mandó una tarjeta, ah, cuando. Entonces hay como dos, tres cosillas que dije, y me quedo con eso, qué bonito. Es la historia que nos queremos contar. Yo creo que tiene que ver con lo que te acaban de compartir, de que era, era defensora de las mujeres. Ah, era, era, era. Entonces ahí yo creo que te cambió el chip al tratar de entender eso. Fíjate que sí, a partir de entonces, que era feminista empoderada y bueno, otras cosas que yo no sabía que. Sí, por supuesto, sí. Entonces, sí, y además, pues, se vivían historias bien fuertes también en las familias. Las familias a veces tienen historias de telenovelas, ¿no? Bien rudas. Saludos a todos. ¿Cómo se llamaba tu abuela? Loreto. Doña Loreto. Doña Loreto. Donde esté Doña Loreto, a ver, vamos a hacer una sesión espiritista. Ya la perdonó, Chuy. A ver, saca la, no, bueno, ella también a lo mejor tenía que perdonarme. Sácate la ouija, ahorita hablamos con Doña Loreto. Sácate la ouija. Producer, ¿qué se sabe del chip? Ah, ok, de la sonora santanera. Ah, pues traían una bronca ahí con Paquita, ¿no? A ver, es que la sonora santanera, este, la sonora dinamita, todos esas sonoras, yo no sé por qué, como son tan grandes, luego se sale un integrante y hace su propia sonora, le pone igual, nomás le cambia una letra, ¿no? Ajá. Y hay mucho conflicto, yo me pierdo mucho de cuál es la verdadera y por qué sería la verdadera, ¿no? Porque, pues no está tan sencillo saber por qué, si es la, la original, ¿no? Este, ¿quién sabe? ¿Quién sabe qué está pasando? Pero traen lío.